Se llama Se llama La vas a escuchar solamente hoy Baila y goza, baila y goza Y este es el estilo y el sabor Y toda la banda a bailar, mira ¿En qué quedamos, Patry? Gracias, mijo, gracias Oye Para la consentida, la chiquitita Mari Para Rick Shore Amor, 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 amor Corre que corre, vuela que vuela Pache con certeza que les duela Cuando del amor La gente de San Martonito Se ha olvidado, oye mi alma Fía dolor Y vi en tu mirada Esa claridad Y en tu voz oí palabras Cienas y en verdad Hasta para todos los bandos locos Hasta morir Para el famoso Máquiz De la vida hermosa De la vida hermosa En mi corazón Se llama Se llama Que a nadie entregué Se llama Gracias Eres tú la que yo siempre esperé Ya llegó el método Gracias por estar tan feliz Hoy nomás Porque contigo no sé qué sufrí Hoy nomás Que sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Desde que te vi me enamoré Ahora que te tengo jamás te dejaré De dedo Para mi reina hermosa Perla Y me pasa el tiempo Hasta Santo Domingo de Guzmán De parte del famoso Loquillo Me enseñaste Y la pandilla del Callejón Oscuro Niños de la noche Ahí va El son sale La luna se oculta Para la maldita FK Varios de los desmadres Buenavisa Hasta para los matros Cácer Ahí va Y doy gracias a la vida Por hacerme tan feliz Póngale sabor Póngale sabor ¡Póngale sabor! ¡Ay, no más! ¡Se llama! Vámonos hasta la victoria siempre Para todos los vagos Cácer ¡Ahí va! De lado a lado De esquina a esquina Patos locos Gatos negros Reportándote en tu cabina Sonido cóndor De parte de arañas 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 Y llegaste tú Y llegaste tú Cuando del amor Cuando del amor Me sentí olvidado Oye mi alma Toda la banda de Maracota Surprese Y bien tú 821 Para Misa Yair Para Cruzito Y el Gasta Para el tanquecito Se llama Si hubiera una paletería Te regalaría cinco paletas Porque eres tú Pero como no las hay Siempre esperé Te regalo estas cinco negras Te amo sin tres Gracias Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Se llama Sin ti Sin ti Hasta para todos los morros Que locos Hasta para zombies Para chunfuro Y toda la banda Se llama Hasta para Guadalupe Cacho Para Alex Y los vagos cáncer Se llama Viví en tu mirada Esa claridad Toda la bandilla Del callejón oscuro Niños de la noche San Juanito de las Manzanas Para Rey, Meli, Nico, Chavito Carlos Ángel Loquillo Y el equipaje que guardo en mi corazón Se llama Era aquel amor Que a nadie entregue Se llama Porque eres tú La que yo siempre esperé Se llama Gracias Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Hasta para los unimos S-P-A Sin ti La banda de salonecito Sin ti A los pequeños Sin ti Y Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Se llama Conforme pasa el tiempo Más te amo Más te amo Porque tú me enseñaste su valor Club De los hombres maltratados Para Buñe Castuela Nada más Que tú me enseñaste su valor Y te doy gracias Por hacerme tan feliz Gracias Súbele pareja Y doy gracias a la vida Por hacerme Por hacerme tan feliz Ahí va Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Y llegaste tú Cuando del amor La escuchas solamente aquí Hasta el saludo para Los charlacos, su breve Para Capoletón y Samara Perrugas, Mollejas Para Ponche y el famoso Leo Bueno, Veranquitas Y Pipilco Mi gran ilusión Ya abrí el equipaje Que guardo en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Hasta para todos los bajos, Cáceres Para todos los bajos Te esperé Y gracias por hacerme tan feliz Toda la banda, morros, que locos Sé que sufrí Hasta para los cerros, locos Sería hasta la eternidad Sin ti Sin ti Sin ti Ahí va Y Dios bendiga siempre Nuestro amor Se llama Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste su valor Grupo Quintana Quintana